Hoy te voy a hablar sobre la crásula ovata ondulata, ¿ya la conocías? Esta curiosa planta aparece dando vueltas con hojas que recuerdan las láminas onduladas, como si de una lámina de gelatina a punto de calentarse se tratase, sus hojas crecen de múltiples formas llegando a la altura de un metro en macetas, casi como caricaturesco, su forma se puede apreciar por su borde oscuro que da línea a cada hoja y dibuja la planta entera. Entre sus cuidados básicos podemos destacar, no necesita mucha agua para muchos novatos, el problema más difícil es cómo regar, de hecho no se recomienda regar a una hora fija, sino que hay que prestar más atención al estado de la planta suculenta y a las condiciones climáticas concretas. Por acá les muestro que lo que estoy haciendo es limpiándola de alguna maleza que le salió en estos días de invierno. Esta planta también es importante saber que se reproduce mediante esquejes, por acá pueden ver algunos esquejes que le he sacado. Es una planta de semisombra, si la siembras en el suelo ella puede extenderse como un arbusto muy grande. Es una planta única por la forma peculiar de sus hojas. Es muy fácil de cuidar para principiantes en la jardinería. En cuanto a su reproducción ya les indiqué que cortando esquejes puedes tener más plantitas de esta misma. Es súper fácil reproducirla y propagarla por esquejes. Por acá podemos ver un esqueje que ya se le están viendo lo que son las raíces. Espero que esta información te haya ayudado para conocer un poco más de esta bella planta. Muchas gracias y si sabes alguna otra curiosidad o tienes algo más que aportar que sepas de esta planta espero sus comentarios. Así como su like y los invito a suscribirse para más contenido de estas bellas plantas jade.